El teaser Hola a todos bien, es el teaser No he visto ningún gameplay El trailer ya lo vi Pero pues no te dice nada el trailer Entonces pues Vamos a ver Que tal nos va Y también sigo con mi amigo Brandon que hizo posible Esto al prestarme su Play 4 Y hola Eres bienvenida Para jugar más cuando lo necesites Gracias, gracias Tenemos que acabar el Silent Hill Que no Aún no hemos pasado Ajá, no lo hemos pasado Bueno, está bien Si no quieren que toque Exclusivo del zombie Ok, a ver Entonces hasta ahorita he detectado dos Tenemos que encontrar una cinta de video Para la tele Y aquí un fusible Este me dices que tampoco Habías jugado tú, ¿verdad? Así que No sabemos qué hacer Tengan paciencia Si Si nos equivocamos Ajá, si nos tardamos Igual les voy a resumir el video No se preocupen Bueno, ahí pensé que era una rata muerta Ajá, hay cositas Ajá, hay cositas Ajá, jeringas A ver Encontré como un jengibre Ajá, sí, sí Ajá, no es un muñequito Bueno, parece jengibre Ajá, sí Lo malo de esos es que tienes que estar volteando hacia todo Para poder encontrar las cosas En el piso En el piso quizá ¿Te puedes agachar? Ajá Esto es para agachar Ajá, mira ¿Dedo falso? Ajá Ok Ah, y si sirve como fusible El dedo falso ¿Crees? Puede ser No sé No sé Qué diablo La cena está servida ¿Qué es? Como un pollo Con esto sí no puedo hacer No, como un cuervo Casi, como un cuervo Estoy muy flaco Sí No es Chris, obviamente O a menos que no sé que la yo Allá atrás había una interacción Creo también por ahí Así mirando Sí, sí, está muy delgado Sí Iba a subir la video reacción del trailer Pero luego dije O sea, con eso de que ya me tienen en la mira Por tantos reportes Dije, no, me van a reclamar Que es un video de Sonic Y bueno, digo de Sonic El subconsciente Que me iban a reclamar Que era un video de Sonic Y se iban a poner Ah, mira Con este Exacto ¡Uy! ¿Puedes pasar más para allá o no? Ah, no sé Ah, mira Esto es para acá Bueno, entonces Ahí eso va a ser Esta casa se parece A las del 4 Y a este armario Donde estaba Encerrado Luis Sí, es cierto Hay como rumores Hay un demo Del Resident Evil 2 Remasterizado Escondido en este juego Wow Para ver si nos dice algo La cinta Ah, en esto Se supone que este es el código El Resident Evil 2 Es un día El Resident Evil 2 ¡Qué mu relatively! ¡Pojo! 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 Try to say the show's name this time, ok? No problem Tonight on Sewer Gators Another worthless fucking shithole Happy? Grave Encounters, ¿Viste esa película? After you Ha 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 So, why are we in hall this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds Ooh, is it haunted? Fuck! How was an anchor, you know? Weekend sub, Pete, not anchor How long did you say this place has been abandoned? Three years How, how, he came to the chain and the chain came out there So, uh Hillbilly Joe and his family go missing Not hillbillies, the Bakers Jack and Margaret eat bacon And they were quiet, not backward A lot of bad rumors about their son, Lucas Bad seat, apparently No 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 Glad I had my shots Although This would make a great backdrop Andre What do you think? Andre 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 The other guy went there He went there He went there Yes You stick with me Yes, I'm sorry Before that something bad happens to him Also You got to be fucking kidding me You got to be fucking kidding me Alright, new deal We will find Andre and we go We fuck this show Uh, this one I don't want to know in the story This one looks like Silent Hill To Homecoming Need a nice hero shot of me Coming down the ladder So, uh First Gay This one looks like he's going to be coming 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 Go, 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 go He's going to be coming He's going to be coming He's going to be coming What do you see? What is it? Come on I thought he was a woman I too I thought he was a woman I too I did I'm not Oh, he's going to be coming No Oh Uy, estos no estaban así, ¿verdad? Sí, estaban volteándose hacia allá, ¿eh? Esto, esto sí lo... Lo pasan en condena. ¡Uy, güey! ¡Órale! No te preocupes. Tienes que decir muchas groserías cuando me asustó. No, no te preocupes, yo también. Ahora no está mi prima para regañarme. ¡Órale! ¿Pasó alguien, sí, verdad? Sí. Y empiezas a asustar, ¿no? Sí. No quiero volver a subir con los maniquí. ¿Cuál puerta? Sí, sí, la de... Ajá, la del final del... ¿Cuál puerta? ¿La de acá? Ajá, la del final del pasillo. ¿Y eso? ¡Uy, sí! ¡Otra maniquí! ¿Para dónde nos van a dejar escapar? Exacto. ¿Tan fácil? ¡Ah, sí! ¿Y de quién no está hablando? Mira este video. Tenemos que irnos de aquí. ¿Y una asesina sería ni los zombies? ¡Ah! 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 Ay, ¿es en serio? ¿Eso ya fue todo? No sé. ¿Sí? ¿En serio? No. Bueno, a lo mejor todavía puedes hacer más cosas antes de que pase todo eso. Porque estaba el dedo, estaba lo imposible. Bueno, pues no sé qué pasó. Creo que hasta ahí se termina, pero pues... Sí, supongo que debe ser como encontrarte más cosas. Sí, pero creo que tenemos que explorar más. Nos faltó, no sé, para qué sea el dedo. Bueno, pues voy a cortar un poco el video hasta que encontremos, bueno, más cosas. Y ya sigo grabando. Gracias. 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 Gracias.